¿Os creéis que no salen sus hombres de su casa? Hay que quitar con un par de... Lo que no lo tengo. ¡Queremos solución! ¡No hay colonización! 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 ¡Que hace tiempo ir! ¡Que hace tiempo ir! ¡Es que se va a morir con esa puerta! ¡Venga más fuerte! ¡Venga más justo! ¡Queremos solución! ¡No hay colonización! ¡No hay colonización! ¡Queremos solución! ¡No hay colonización! ¡Queremos solución! ¡No hay colonización! ¡Queremos solución! ¡No hay colonización! Yo, primero os quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, que podéis estar doliendo frágilamente en vuestras camas o en vuestras familias, y habéis venido. Quiero que nos deis un aplauso a vosotros mismos, que sois la caña, ese aplauso fuerte si señor porque queremos soluciones por eso estamos hoy aquí, porque no nos conformamos no nos conformamos queremos soluciones, no queremos hierbes, queremos respirar y comer, queremos trabajo el trabajo es salud si nos llegas no no nos cierran los locales no nos dejen trabajar y tenemos que aguantar esto no, eso no va a ser así soluciones ya por favor yo creo que desde aquí para mí soy un poco más soluciones ya no queremos hierbes ¿vale? no queremos hierbes vamos, como hay gente por detrás que igual no está viendo el mensaje que tenemos en las pancartas de todas las asociaciones si os parece bien desde aquí que se ve todo muy bien vamos a ir diciéndonos lo que pone en cada pancarta para que sepáis el mensaje que queremos transmitir el mensaje principal es los pierres también matan porque hay muchas familias que dependen de su labor para poder comer entonces el principal es los pierres también matan la asociación de gimnasios deportivos el deporte es esencial el deporte es salud está demostrado que el deporte ayuda a sentirse bien a levantar el día a día una de las cocinas que hemos utilizado venía de la Federación de Comercio de Burgos que dice que queremos soluciones no improvisaciones otra cosa importantísima también más la distribución de la astelería levantamos un poco no somos culpables somos víctimas y vosotros SOS tiene mil familias más alto pero obvio a mil familias SOS tienen a mil familias todos vemos cuando vamos a tomar un café a nuestro bar de referencia cómo limpian cómo están las mesas la higiene que hay no entendemos por qué no podemos entrar dentro de desayunado tiene narices tiene narices el sector de espectáculos los eventos de espectáculos ha fallecido ha fallecido desde octubre de 2019 que no nos dejan hacer un evento una fiesta una verbena también un aplauso para ellos cómo no yo pertenezco a ellos agencias de viaje también SOS se ayudan directas 12 meses y incluso las agencias de viaje es que no nos regalimos por ahí hasta el punto que esto es esto es marido tiene narices como veis como veis hay muchos mensajes y pensamos que son mensajes directos y claros luego tenemos un montón de pancartas pequeñas por ahí que habéis hecho que es tremendo no somos el problema no somos el problema o me muevo o me muero también dicen por ahí si nos cierras nos pagas cuando mi compañero lea la pancarta dan la vuelta a la pancarta para que la gente de atrás no lo pueda ver usted la puede ver para que la puedan ver pero ahora no que no las lea si en empresa no hay empleo dice por aquí también miles de empresas y con de la calavera perfecto también miles de empresas que están muertes estamos muriéndonos queremos respirar y comer queremos todo sí señor nos cerráis por el artículo 33 no a la improvisación política la tenemos aquí en la primera fila no a la improvisación política porque ahí lo vemos sí señor y ahora lo hemos creado por allí se puede trabajar puede ser sí a dejarnos trabajar sí señor luego hay uno aquí muy importante SOS a más de 25.000 puestos de trabajo no se os olvide que todas las asociaciones que estamos hoy aquí representadas damos trabajo a más de 25.000 personas directamente más todas las personas que trabajan indirectamente es un porcentaje muy amplio de Burgos hay que apoyar para poder vivir todos eso es hay que también decir que desde noviembre hay mucha gente que está en ERTE los que han podido estar en ERTE porque muchos tampoco no han podido ni acceder a los ERTE que tienen habitos pues los pocos que han podido acceder a los ERTE llevan desde noviembre sin cobrar que lo solucionen también de una vez que lo solucionen también de una vez toda la gente que sois autónomos que somos autónomos y que estamos en la situación que estamos también pagando impuestos y con los locales cerrados pagando impuestos y sin que nos dejen trabajar creo que ya está bien cerrar, mata dejarnos trabajar cerrar, mata dejarnos trabajar cerrar, mata dejarnos trabajar cerrar, mata dejarnos trabajar fuerte, fuerte mis hierbas cerrar, mata dejarnos trabajar Bueno, dicho esto, vamos a dar paso a los directivos de las distintas federaciones y de los distintos convojantes para que nos lean el manifiesto. Gracias a todos por estar aquí hoy, gracias a todos y de nuevo, por favor, daros un aplauso a vosotros mismos, que sois la caña. ¡Un aplauso para vosotros! ¡Un aplauso para vosotros! Vamos a leer un manifiesto de los distintos presidentes que hemos convocado esta concentración y quiero un poco que, de verdad, que os sintáis representados porque hoy en día, más que nunca, la Unión es la fuerza y aquí se queda de nuevo. La Asociación de Quienes y Ciencias Deportivos de Uruguay, en forma de la Asociación de Agencias de Leaje, la Asociación de Osterería, la Asociación de Comercio, a las que también se han unido la Asociación de Distribuciones de Alimentación para Osterería y las organizaciones mute y acople del sector del espectáculo, Por lo tanto, hemos convocado esta concentración para poner de manifiesto ante las administraciones la grave situación en la que estamos, atravesando provocada por los cierres y las limitaciones impuestas en relación con la crisis sanitaria y por la falta de respuesta de nuestros gobernantes ante la gónica de cientos de empresas locales. Estamos siendo los damnificados por el fracaso y la improvisación de nuestros políticos en la planificación de una estrategia para prevenir y contener la pandemia y nos están haciendo responsables de una situación que no están siendo capaces de controlar. Hemos sido solidarios, pacientes, conciliadores. Nos hemos ofrecido a dialogar para buscar un equilibrio responsable entre la contención de la pandemia y el mantenimiento de nuestros negocios. Pero la sinrazón y la imposición han sido las únicas respuestas que hemos obtenido. Cada uno de los sectores que hoy nos encontramos aquí mostramos nuestro atargo y el agotamiento acumulado. Se ha puesto a disposición de las administraciones competentes para proponer y adoptar todas aquellas medidas que permitan una coherente conciliación. Señores, somos los primeros que queremos volver a la normalidad. De nosotros dependen cientos de familias y puestos de trabajo y estamos en una situación crítica de la de muchos no saldrán por desgracia. Hoy también somos altavoz de la mayoría de la sociedad que se pregunta ¿qué pasará mañana cuando una vez controlada la pandemia y nos encontremos sin empleo, sin empresas y sin fuerzas para volver a intentarlo? Gracias. 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 Como decimos en nuestro lema central de hoy, cerrar mata. Mata. Mata el empleo de más de 25.000 trabajadores directos que tienen nuestros sectores en Burgos. Mata los hábitos de consumo de miles de burgaleses que acuden cada día al gimnasio para proteger su salud. A un bar, a un bar a degustar un café en la mejor compañía, a un comercio para ser atendidos y aconsejados. O preparan con ayuda de un profesional una escapada de fin de semana para colaborar en el sostenimiento de la primera industria del país. También mata nuestra capacidad para seguir pagando impuestos en nuestra nación, colaborando a su sostenimiento, crecimiento social y al bienestar público. Mata los derechos básicos del libre comercio y la igualdad de oportunidades. Mata los derechos civiles de los ciudadanos. Mata la ilusión, el esfuerzo y la alegría de todos y esto no se puede permitir. Mientras nuestras pequeñas y medianas empresas a pie de calle, generadoras del mayor volumen del trabajo del país, agonizan sin remedio, tras la oscuridad de plazas y aceras, otros parecen haber olvidado nuestro derecho a defensa y protección institucional y su obligación de garantizar también nuestra sostenibilidad. Nuestros modestos negocios no solo son pequeñas empresas, sino auténticos proyectos vitales gestados la mayor parte de las veces en el ámbito familiar, sacados adelante con escasos recursos. Mucha ilusión y enorme trabajo. Nuestros trabajadores no solo son empleados, sino también compañeros y más frecuentemente amigos. No es posible seguir aguantando esta situación que nos conduce inexorablemente a la pandemia de la ruina y el paro. Entendemos la gran dificultad que encuentran nuestros políticos en la gestión de la situación que nos ha tocado vivir a todos. También comprendemos lo imposible que resulta acertar en cada medida, así como la buena fe que suponemos de sus actuaciones. Pero a fecha de hoy, y por mucho que publiquen y expliquen en los medios sus ayudas reales al mantenimiento de nuestros sectores, son igual a cero. Cero. Nosotros hemos cumplido y cumplimos a fecha de hoy todas nuestras obligaciones tributarias, profesionales, etc. Como cumplimos las limitaciones propias y adecuaciones de nuestros negocios a las instrucciones recibidas de las autoridades competentes. Con una incidencia de nuestros colectivos que se ha demostrado no significativa en ningún caso en los contagios por COVID en España, llegaremos a mediados de marzo con un cierre de nuestros sectores profesionales, en el mejor de los casos, de seis meses. Y otros seis a medio gas, en el mejor de los casos, con pérdidas de entre el 50 y el 90% de nuestras facturaciones y sin auténticas explicaciones científicas de los motivos en que se sustentan sus decisiones. No podemos seguir pagando la factura de esta horrible pandemia. No estamos pidiendo limosna. Estamos exigiendo derechos mínimos, básicos y fundamentales. Muchas gracias. ¿Qué estamos haciendo hoy desde esta Plaza Mayor de Burgos? Todos juntos lo que queremos hacer es reivindicar. Diálogo para consensuar con la Administración e impulsar medidas esenciales para cada sector. Buscando un equilibrio entre la prevención sanitaria y la economía. Porque las malas decisiones ya las estamos pagando hoy y las seguiremos pagando mañana. Ante los cierres impuestos es necesario contar con compensaciones económicas a fondo perdido, reales, directas y urgentes, que incluyan a todos los sectores afectados y que garanticen el mantenimiento del 100% del empleo. Es decir, si nos cerráis, nos pagáis. Desarrollar un plan de actuación que nos permita la viabilidad presente y futura de nuestros sectores y que no sea fruto de la improvisación. Las aperturas y cierres intermitentes, sin previsión ni solución, están ahogando nuestras empresas y esto provocará el despido de miles de trabajadores. También exigimos medidas adicionales que apoyen a la empresa local, que compensen todos los daños directos y colaterales de imposiciones que no han medido las repercusiones en aquellos obligados a cerrar. Queremos trabajar, necesitamos trabajar. Hemos invertido en medidas de protección para crear espacios seguros. Nuestro esfuerzo está al límite. Nos están dando permanentemente un ultimátum entre respirar o comer. Y, señores políticos, tenemos que hacer ambas cosas. Los sectores afectados no somos el problema. Dejen de jugar con el dinero de los empresarios y el empleo de miles de familias. Se pide claridad, evitando comunicaciones e informaciones contradictorias que siembran el desconcierto y la incertidumbre entre nuestros clientes y entre los propios empresarios, minando nuestros ánimos y transparencia para poder planificar la continuidad de los sectores. Por último, queremos dejar claro que somos conscientes de la situación que estamos atravesando y que seguiremos poniendo todo de nuestra parte por mantener la seguridad de nuestros clientes y la nuestra propia. Y estaremos y estamos en disposición de ayudar a superar esta crisis sanitaria y económica. Desde los sectores aquí presentes, queremos agradecer todo el apoyo que nos habéis mostrado acompañándonos en esta concentración. Es muy importante para nosotros sentir la cercanía y la sensibilidad con la problemática que estamos viviendo que directa o indirectamente nos afecta a todos. Deseamos y ansiamos que toda esta situación que nos ha tocado vivir termine cuanto antes para volver a la normalidad de nuestras empresas y de nuestras vidas. Desde nuestras empresas, seguiremos manteniendo todas las medidas para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores. Somos espacios seguros, pero si nuestras autoridades sanitarias aconsejan continuar con los cierres y las limitaciones y las limitaciones de movilidad, necesitamos que nuestras administraciones nos ayuden a sufragar los gastos. De contrario, muchos nos hundiremos. Reitero nuestro agradecimiento en nombre de Asociación de Gimnasios y Centros Deportivos, Federación de Hustelería, Federación de Empresarios del Comercio, Asociación de Agencias de Viajes, MUTE, Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo, ACOPLE, Asociación Española de Profesionales del Espectáculo, Asociación de Distribuidores del Espectáculo, Asociación de Distribuidores de Alimentación para la Hostelería y también de otras asociaciones que se han unido a nuestra pueblotesca. Cuidaros mucho, mucha salud. Entre todos podremos. ¡Viva Burgos! Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Ese es a lo único que hemos venido aquí, a pedir trabajo. Nada más a pedir trabajo, a pedir un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Y la dignidad que supone el trabajo, para nosotros, para todos nosotros, no solo para las empresas, también para nuestros trabajadores. Queremos trabajar. Nada más. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Queremos trabajar! 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 Pues nada más, solo agradeceros vuestra presencia aquí para todos. Ahora para la salida. Hola, buenos días, muchísimas gracias y un aplauso a todos por venir. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Damos por concluida esta concentración, agradeceros a todos desde todas las asociaciones que hemos participado aquí en vuestra asistencia y os pedimos, por favor, un orden estricto a la hora de salir, manteniendo la distancia de seguridad y ordenadamente. Muchísimas gracias y un fortísimo aplauso para todos y esperamos que las administraciones se hagan eco de nuestras peticiones para que por fin podamos trabajar. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! antes de que los convocamos. Salimos excepcionalmente, distancia de seguridad por un metro y medio. Salimos excepcionalmente. Yo cuando queráis. Vale, vamos. Sí, sí. Me llamo Alberto Bernardo González. Soy el presidente de la Asociación de Administraciones y Centro Deportivo de México. Alberto Bernardo, ¿es un derecho tan fundamental que casi me parece imposible o impensable estar pidiéndolo a estas alturas? Sí. Pero es el derecho básico y fundamental que nos estamos reclamando. El derecho al trabajo. Y también la dignidad del trabajo. La dignidad de las personas que trabajamos en todos nuestros entornos para vivir. Lógicamente. Trabajar. Queremos trabajar. ¿Trabajar las ayudas? ¿Qué ayudas? Nosotros no tenemos ayudas. Vamos a ver. Nosotros no tenemos ayudas. Esa es la única realidad. Sí que se han repartido algo. A ver, ¿cómo voy a decir? Por ejemplo, en forma de 200 euros para que compremos gel hidroalcohólico. ¿Vale? Pero eso no son ayudas. Es decir, nosotros tenemos que exigir ayudas. Exigimos ayudas estructurales para nuestros negocios. Porque si no, nuestros negocios se hunden. Irremediablemente. Es decir, es que no tiene mucha más historia. Nos hundimos. No podemos continuar. Necesitamos ayudas, pero ayudas de verdad, estructurales. Ayudas serias. Que nos den 100 euros para hidroalcohol, pues está muy bien. Y luego que lo agradecemos. Como hemos dicho antes, entendemos la dificultad de las administraciones en todo este aspecto. Pero, lógicamente, no es suficiente. Está, de hecho, muy lejos de ser suficiente. La facturación de todos los sectores que están aquí ha caído entre el 50 y el 90%. En el caso de los gimnasios, ¿en qué porcentaje podríamos estar ahora? Nosotros tenemos una media estimada de aproximadamente el 60-70%. Esa horquilla. Ten en cuenta que nosotros estamos totalmente cerrados cuando llegamos a marzo durante seis meses, ¿de acuerdo? Entonces, parte de esa facturación, de ese 30-40% que sí hemos facturado, lo tendremos que devolver. O sea, quiero decir, porque no lo han utilizado. Nosotros solo utilizamos cuotas en los gimnasios, pues, aparte de mensuales, las trimestrales, semestrales o anuales. Depende de los casos. Entonces, muchas de esas cuotas intentaremos o bien prolongarlas o bien devolverlas cuando nos lo soliciten. Porque lo están solicitando y, además, es lógico que lo hagan. ¿Cuántos gimnasios han cerrado ya y cuántos se prevé que podrían cerrar de aquí a los próximos meses? La situación actual de impas provocada por los ERTE hace que nuestros centros deportivos estén, pues eso, en un impas. Hay centros que ya por vías internas están en venta o están en traspaso. ¿Cuántos? Yo sé el caso ahora mismo de seis. Seis centros de los medianos grandes que están ofertados ya en el mercado. Seis centros de los medianos grandes que pueden suponer perfectamente, pues, el 12-14% de la totalidad. Pero esto todavía ha tenido el paraguas de los ERTE. Cuando este paraguas desaparezca y cuando tengamos que empezar a pagar los créditos recibidos el año pasado, que tenían la carencia de un año, pues, lógicamente, va a ser una desbandada completa porque no hay forma de solucionarlo, no hay forma de aguantarlo. ¿Tenéis pensado tomar alguna otra medida? ¿Seguir protestando en caso de que esta semana se vuelvan a alargar las restricciones? Sí, bueno, nosotros tenemos una entrevista ya concedida con alguna consejería de la Junta de Castilla y León el día 3 de febrero. Entonces, hablaremos con ellos y, a partir de mañana, y como consecuencia de la reunión también del día 3, pues, empezaremos a ver otras medidas o otras formas de manifestarnos y de solicitarnos. con ellos. Gracias a vosotros. Gracias, por ver, por eso. ¿Eh? ¿No te tienes dominado? ¡Eh, te, 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 te! ¡Eh, te, te, te! ¡Eh, te, te! ¡Eh, te, te! ¡Eh, te! ¡Eh, te! ¡Eh, te! que es una vez que sentimos que estamos exactamente. ¿Estamos? Vale. ¿Hacéis preguntas o...? Sí, sí. Vale. ¿Puedo tener un cuantado mi apellido y mi hija? Mira, soy Gemma Alonso, vicepresidenta de la Asociación de Agencias de Viaje de Burgos. ¿En 12 meses y sin ingresos? Pues mira, nosotros empezamos ya en el mes de febrero del año 2020 a notar las ventas, porque como ya estaba el virus, ni se oía, pues ya las ventas se pararon. En marzo se nos encierra y tenemos que devolver el dinero a nuestros clientes de todos los viajes que teníamos organizados para el 2020. O sea, grupos, viajes de novios, salidas individuales, literalmente devolver todo el dinero. Y mientras que ni de las compañías aéreas, hoteles, ni mayoristas, al principio no nos devolvían el dinero y al día de hoy todavía siguen sin devolvernoslo. Con lo cual, con nuestra ley de contratos de viajes combinados, hemos tenido que descapitalizar dinero de nuestras agencias para poder devolverlo a los clientes. entonces son 12 meses sin ingresos y sin ayudas. Necesitamos que las administraciones nos ayuden, pero ayudas directas, inmediatas y urgentes. Porque incluso hasta rescate, no solo a las grandes agencias, sino también a las pequeñas y medianas empresas que hay aquí en Burgos y como en Burgos en toda España. entonces es un llamamiento a las administraciones a que nos ayuden para poder salir de esta. Somos un sector que produce bastante dinero a España en el producto interior bruto y detrás de nosotros están los hoteles que tampoco están cerrados en todo y a nosotros no nos han obligado a cerrar nuestros comercios pero al no haber movilidad por los cierres perimetrales, cierres de otras ciudades, inconvenientes que hay para viajar afuera de España, pues tenemos que cerrar nuestros negocios porque no tenemos actividad. Entonces es igual que al panadero si le quitan la harina no puede hacer pan. Entonces a nosotros nos quitan la movilidad y no podemos vender viajes. ¿Y cómo se tiene 2021? Porque campaña de Ciudad a Santa pues el 2021 tenemos ya el primer semestre ya perdido porque nosotros trabajamos con meses de adelanto. Entonces no hay Semana Santa. Entonces la movilidad en Castilla y León los cierres están hasta el 9 de mayo. Entonces hasta entonces no podemos tener movilidad ni ir a ningún sitio. Entonces ya tenemos cinco meses perdidos. Viajes de fin de curso de los colegios y asociaciones tampoco hay. Y tampoco los viajes de novios la gente que se va a casar pues está ahí con la incertidumbre de qué pueden hacer. Entonces nadie se arriesga a contratar un viaje. Entonces seis meses de momento hasta junio perdido. Luego pues queremos ser optimistas y que como dicen que en junio esté vacunado un 50% de la población y que se vea que las vacunas hacen efecto y eficacia para que de esta manera se pueda un poco volver a viajar. Si no también pedimos que pongan pues las PCRs que las obliguen para viajar pero que sean también más económicas para que puedan ser asequibles a toda la economía. No es normal que a lo mejor un billete de avión cueste más se va a dar a toque una PCR. Vale, nada. Hasta luego. El tema es ahora si se me oye porque yo con la mascarilla parece que a lo alto pero no. Sí, tranquila, que con cosas que viene en el show. Muy bien, vale. Vale, ¿no me explico? Sí, Rosario Sánchez, Martínez. ¿Qué es la presidenta? ¿Qué es la presidenta? La presidenta de la Constitución de Comercio de Castilla y León. ¿Qué es la presidenta? La presidenta de Comercio de Castilla y León. ¿Qué es la presidenta? Conferro. Es la denominación real. ¿Qué es la presidenta? ¿Qué es la presidenta? ¿Qué es la presidenta? ¿Qué es la presidenta? Cada uno está teniendo sus pautas de cierre y una serie de normas, ¿no? Entonces, en este caso, Comercio y grupos nos hemos visto ya varias veces obligados a tener que cambiar nuestros horarios o cambiar nuestro sistema de venta, ¿no? Y lo que no terminamos de entender es que en este caso toda la presidenta no termina de entender esa diferencia de pautas que se están haciendo dentro de las provincias con otras, teniendo a veces las cifras y los valores totalmente iguales. Entonces, digamos que a nivel incluso autonómico, pero decidido a nivel provincial las reglas también están cambiando y desfavorizando a veces a cifras prohibidas. ¿Necesitas, podrías dar un poco de datos y con éxito que hay en el punto de la primera ola? Yo lo que creo que tengo son los datos de la primera ola previo y posterior a lo que es el tema de verano y vino a ser aproximadamente un 20% de los establecimientos que estaban funcionando. Esperamos ahora que con el fin de las vacas ahora en este final de enero pueda ocurrir que exista otro por ejemplo que también que provoque un cierto desuncio definitivo, no lo temporal, pero definitivo se empieza a veces con una cierta cantidad de empleados. A nivel nacional, ¿cuál podría ser la provincia que aún no se ha afectado se ha visto por esta situación teniendo en cuenta esas pautas dispares que se han llevado a parte? Bueno, Burgo se ha visto muy afectada en el sentido de que ha sido se puede decir en este caso la que mayores cifras ha dado a veces de epidemia, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay ciertas provincias que ya venían se puede decir de situaciones anteriores a esta pandemia en una situación delicada y entonces en este caso ha sido el remate para el que se ha reducido yo diría que de las nueve provincias cuatro de ellas principalmente por la situación que han tenido de la población en la ciudad de los pocos establecimientos que ya quedaban y tal estos han sido los que más se han visto en el sentido pues por ejemplo Ávila Segovia en este caso Camora y Palentura esas cuatro porque son quizás poblaciones menores en cuanto a densidad y también porque esa situación de establecimiento de cercanía estaba ya bastante tocada Han salido los poteciantes de los hosteleros en nuestro sector y es la primera vez que salen a la calle en todas las ciudades con el que la junta y el que la filio parece hacer oír dos horas ¿no? A esta situación no sé cómo lo ven cada vez que salen a la calle no se traduce en realidad Después de diez meses que llevamos con esta situación hay que tener claro que en este caso la crisis se puede decir es doble crisis sanitaria y crisis económica Tenemos una crisis sanitaria en este caso que somos conscientes y estamos siguiendo todos los ciudadanos las voltas que nos están marcando pero es que ahora mismo después de diez meses tenemos esa crisis económica que en muchos casos ya ha habido muertos también con las mismas que fue en el caso de lo que es sanidad Entonces lo que queremos es por favor que no siga bajando no siga aumentando esa cifra de decesos dentro de nuestros sectores y en este caso hay sectores a lo mejor que no son tan voluminosos que no tienen tanta voz por decirlo así como es tema pues eso de espectáculos temas de agencias de viajes que la verdad que en este caso tenemos que a lo mejor si tenemos un eco mayor tenemos que hacernos también eco de su de su riesgo y de su problema y de su muerte y de su Gracias.